Pensamos entonces en el carpintero de Nazaret y nuestra mente y nuestro corazón también piensan y oran por los miles de migrantes forzados que sobre todo en estas últimas semanas buscan un mejor horizonte y salen de su tierra arriesgando su vida por encontrar lo que nuestro lindo país no les ha brindado familias enteras niños con sus padres por el desierto de la migración en caravanas de dolor que parten el corazón Nicaragua se desangra en el sufrimiento de los privados de libertad de las familias desintegradas una vez más del dolor de los enfermos por la pandemia se desangra por la extrema pobreza el desempleo la falta del pan de cada día por la injusticia con el campesinado por el irrespeto a la dignidad del trabajador por el maltrato al obrero en cada realidad humana que vivimos los nicaragüenses se encuentra el carpintero de Nazaret el carpintero de Nazaret está en el que huye se esconde está en la viuda el huérfano el niño en la calle en la soledad del anciano en el que se encuentra solo desesperado o deprimido pero también el carpintero de Nazaret nos manifiesta un Dios cercano cercano a nosotros a cada uno de los pequeños de los indefensos de los que no tienen voz de los olvidados de siempre de los marginados de los explotados de los humillados de los excluidos cercano a los nicaragüenses que nos resistimos y negamos a darle paso a la desesperación y el pesimismo no hermanos no a la desesperación ni al pesimismo hemos de seguir anhelando y trabajando por una nueva Nicaragua una nueva nación con un Estado moderno funcional y plural un país donde todos alcancemos sin descartes ni exclusiones sin exclusión ni exclusividades donde se respete y trabaje en igualdad de condiciones sociales políticas económicas como las que anhelamos y necesitamos en las próximas elecciones igualdad de condiciones que le den validez con las necesarias oportunidades para quienes quieran competir y donde se respete íntegramente al pueblo no hay que tener miedo a que el pueblo se exprese libre y responsablemente en su pensamiento y decisión solo cuando se respeta la soberanía de un pueblo en su pensamiento en su expresión y decisión es cuando se garantiza la democracia como sistema de vida social los obispos de la CEN hemos dicho en nuestro mensaje del 11 de junio en la fiesta del sagrado corazón que queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social hemos también llamado a la unidad la unidad en torno a los principios morales que han sostenido nuestra historia esta unidad es la que permite superar presiones e inercias viciosas unidad real y efectiva de voluntades y conciencias capaces de obrar en momentos difíciles guiados por aquellos principios valores y teniendo la mente en el bien común hoy nos hacemos seco de la palabra del apóstol por eso me alegro de las debilidades los insultos las necesidades las persecuciones y las dificultades y las dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy más débil soy más fuerte nosotros somos un país débil pero cuando somos más débiles es cuando somos más fuertes cuando somos más frágiles es cuando Cristo nos hace más fuertes te basta mi gracia dice el Señor mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad porque ahí se manifiesta más claramente que la obra no es ni será nuestra sino que la obra en Nicaragua será de Dios y será para la gloria de Dios en esta palabra del Señor ponemos nosotros nuestra fe una fe que sea y esté cimentada en la roca inamovible una fe en Cristo una fe que proclame su señorío y su salvación y una fe que nos lleva a la esperanza porque la esperanza nunca defrauda como dice el Papa Francisco que nada ni nadie nos quite nos robe la esperanza chau